Bueno, Demar, cuéntenos que tenemos reservas de gasolina, dijo la ministra de Minas, ¿dónde está para ir por ellas? Eso no lo sabía usted, no lo sabía yo y no lo sabe Colombia, la ministra ayer nos ha dado una gran sorpresa, de verdad que yo no sé cómo tratar la noticia, cuando la escuché decía, caramba, tantos años doctor Fernando de hacer periodismo, de leer noticias, de estar pendiente de los sectores y es la primera vez en la historia que escucho que un ministro de Minas y Energía de Colombia en mi vida diga que tenemos reservas de gasolina, escuchemos qué fue lo que dijo la ministra respecto a las reservas de gasolina. Tenemos también reservas de gasolina para 7,6 años, es muy importante saber que tenemos 207 proyectos. Ella confunde la gasolina con el petróleo, primera confusión y lo que tenemos para más de 7 años, si es que es para más de 7 años, es la reserva petrolera, la reserva petrolera que nos puede dar vida para 7 años. Entonces hay en el fondo de la tierra, no gasolina, ministra, ministra, lo que hay en el fondo de la tierra de lo que hay 7 millones de barriles no es de gasolina, es de petróleo que es una cosa muy distinta. El paso del petróleo a la gasolina es un paso técnicamente complicado, difícil, costoso, complejo, pero son dos cosas distintas. Bueno, en fin, en fin, eso dice la ministra. No nos da margen para poder siquiera interpretarla porque ella es muy clara cuando habla. Clara como trató de ser ayer durante un debate de control político que hizo la senadora Paloma Valencia en la Comisión Primera del Senado, a ella y a la ministra Muhammad, que se oponen obviamente a la técnica de fracking y a buscar petróleo y gas natural en nuestro suelo para comprárselo a Venezuela. Lamentablemente ahora pues el tema con la ministra de Minas ha sido ya de solidaridad, entonces ya no plantean su ineficiencia o sus lapsos, sino que ya es solidaridad porque es mujer, no, porque es mujer no la atacan, no, escuchen ustedes lo que ella dice y simplemente se pone en evidencia lo que ella trata de expresarle a la comunidad, que es equivocado evidentemente, porque vea usted cómo confundió reservas de petróleo con reservas de gasolina. A poco la ministra vaya terminando por confundir carbohidratos con hidrocarburos, cosas que pueden pasar. Estaba en pleno debate y entonces ocurrió esto. Ella en el debate olvida cosas que no debería olvidar como ministra de Minas que es. Solares es que así como el gobierno anterior abrió una franja a través de una, no me acuerdo cómo se llama, de una, la subasta, de dos subastas, realmente tres, una de las cuales no... Eso, se quedaba de una subasta, pero no, realmente eran tres. Ese tipo de cosas le han cobrado mucho espacio a la ministra, que ha sido vehemente en sus declaraciones, pero también ha recibido la defensa del presidente de la república, Gustavo Petro, que todos los días se está diciendo que la atacan por ser mujer o que la atacan, pero que ella no es una mala funcionaria. Ni más faltaba. En el gabinete en el que yo participé había mujeres absolutamente extraordinarias, de excepcional calidad. Había que ver cómo se batían en todas partes, en el Consejo de Ministros, en el Congreso de la República, en su despacho. Mujeres excepcionales es lo que hemos tenido en Colombia a lo largo de los años y nadie las ataca por ser mujeres, mujer u hombre. Si fuera hombre estaríamos hablando de lo mismo, lo mismo. ¿Cómo es que no sabe qué cosa es una subasta? ¿Cómo es que confunde 10 billones con 10 mil billones? Entonces, nadie estaría de acuerdo con eso. Bueno, de marco. Y yo, ministra, por eso es que no entiendo muy bien la actitud de este gobierno. Porque ustedes nos dicen que lo que hay que hacer es renunciar a las rentas más importantes que tiene la nación para conservar el medio ambiente y luchar contra el calentamiento global. ¿Y cómo vamos a hacer la adaptación, ministra? ¿Con qué vamos a hacer la adaptación? Si es que el deber de Colombia, claro, tiene que ser reducir las pocas emisiones que tenemos. No podemos renunciar a eso. Pero el deber más importante para los colombianos es la adaptación al cambio climático. ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a inundar las costas colombianas? Cuando Barranquilla, Cartagena, empiecen a sufrir el aumento del nivel del mar. ¿Con qué plata vamos a atender eso, ministras? Es que esto no es un discurso ni es un debate filosófico. Esto es un debate práctico. Yo en lo filosófico estoy totalmente de acuerdo. Todos queremos un planeta sostenible. Todos queremos que Colombia tenga biodiversidad, que defienda a su Amazonas. Yo lo he dicho muchas veces. No hay ninguna misión más importante para la generación de nosotros que la defensa del Amazonas. Se lo he dicho al sector de hidrocarburos. Por eso logré que las regalías entraran al sector ambiental con destinación de la Amazonia para detener la deforestación. Porque yo no veo los recursos en otra parte. La ministra dice que a ella no le parece esa idea. Yo pregunto, ¿cómo van a detener la deforestación sin plata? Eso no se puede, ministra. Lo va a descubrir usted ahora que le toque gobernar. Y entonces va a tener que revaluar lo que le he dicho hoy y que le va a quedar... Y entonces va a tener que revaluar lo que le he dicho hoy. Y entonces va a tener que revaluar lo que le he dicho hoy. Y luego vamos a tener que revaluar lo que le he dicho hoy. Gracias.